Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Anny, pues el día de hoy estoy super, hiper, mega feliz y además tengo un hambre que no tienen ni idea. Damas y caballeros, hijos del cielo. Sí, como ustedes lo dijeron, a Wos, el argentino Valentino Lee, vamos a reaccionar el día de hoy porque ustedes lo pidieron. Ustedes mandan aquí, yo solo estoy para hacer ver. Ahora sí comencemos a ver a Wos. ¿Qué tal? Vamos a ver el campeón. Cállese ahí. Es la portada. Vamos, vámonos, vamos a comprar algo porque le voy a comprar, le voy a pedir una bailada. ¿Qué pasa, puta? ¿Qué estoy fluchando? Lo agarro, que la pasan y lo estoy destruyendo. Me está detrayendo, yo estoy yendo. Mira cómo vengo que la pasan y lo estoy destruyendo. Que necesito la internacional pa' que me sigan queriendo. Vos necesitas esta compa pa' poder seguir creciendo. En serio, yo con los géneres, nene, que en el ADN, ya generé por demás y te voy a matar y mostrar todo en el compas. Que vienen, 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 vienen de afuera. Esto es una pequeña muestrita de lo que le espera, gato. Gato, 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 te mato. Presten atención que acá me llevo el campeonato. Se hace el rebelde el gato, solo el rebelde, güey. Él va a ganar el mundial mañana jugando en la play. ¡Oh! ¡Qué mundial, qué mundial! Si volvá para adelante. Que este no me para porque soy constante. No me gusta toda la bota que me dijo antes. Reviento los parantes de una forma más constante. Que este me quiere matar, pero solo un vigilante. Puto, paga de la tarima. Yo voy a representar a toda Argentina. ¡SUSCRIBETE! ¡Wow! a veces me siento muy bien otra vez es que el nivel de perdido tranquilo mi amigo yo sé que hace tiempo buscaste este premio no sabe adaptarse a instrumentales que se quede tranquilo que yo le enseño oh 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 Yo creo que en esta parte cuando él viene dice que no son parte de la colmena, pues como ambos se salieron de la FM es Argentina y ahora están haciendo música. Por su parte, me imagino que esto hace referencia a Woz. La verdad es que Woz va lento y luego ataca y luego lento y luego te la va atacar otra vez. Pero pobre Dani, pobre Dani. Ahora contra Klaa. Yo no mire con demonios. Tengo que ver. Te lo quiero decir. No te lo quiero decir. No te lo quiero decir. No me mires con cara de que no sabes sobre mi. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No te lo quiero decir. No me mires con cara de que no sabes sobre mí. Dice que me pinta la cara que tienes un que de no puede conmigo. Dice que yo soy un nene que nebrando por demás imágenes en el ADN haciendo que esta mierda sobre el disco, sé que él no puede. Me duele que rapee como quiero y cada vez que pongas el hijo de puta Si no ha sido que el primero me deprime que diga que vos rapeas y no hace nada en el juego Hoy no hace falta que tire la avalancha de la rima Desde que entró a la cancha sabe que perdió la vida Amigo, no, no, se pasó, se pasó, se pasó porque sí, la verdad, lo hizo Y si vean que este niño está como que Y aquí se le ven las venas, así como que se le remarcan bastante Pero es que con las ganas que lo hace como que Uy, te voy a destrozar, te voy a destrozar No, y la verdad que no son No te salvás Yo tengo un rap, seguro se lo certifico Este no quiere competir, sabe que se las complico ¿Qué se piensan? Que yo soy Jesucristo Me traguen un muerto para ver si lo resucito Amigo, no sabés caminar Estos traigan un muerto No, 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 te voy a olvidar Antes Duki te solía llevar Ahora te suelto la mano y no sabés caminar ¿Cómo es? Que cree que te la tire y una a otra vez Me estoy cansando tonto de tu ¿Ves? La de ese estrés Es el que te saca el estrés Combino en 1, 2, 3 Marquitos, ¿por qué querés? Estás afuera hace tiempo Si yo lo rimo fresco Es como G. Colari Metiéndola antes de tiempo Tu problema dental Para el dentista Su problema mental Ni el mejor analista Yo creo que yo estoy quedando loca La verdad, porque básicamente Le he hecho como que ha tocado varias veces la pantalla Y ha arruinado básicamente la reacción Pero es que como que Queda como que Entonces estás como que Perdés el control Eso es lo que te ha explicado de hacer Yo fluyo en la base Tengo todos a mi merced Seguí soñando con que quieras Con un Mercedes Benz Sos ambicioso y codicioso Parecer el señor Benz Mi cambio Ben, Ben, Ben Te prendo en llamas Te llamas Dígame la rima que quiero mi amigo Que el futuro reclama Te mando la cama a papá Deliso analizo y te mato en el traje No puedes conmigo Me siento tu padre Bienvenido un osito que es tu papá Oh, un osito que es tu papá No, hombre Otra vez también Trabajo el bolsito Siempre estoy andando Dominando En mi bando Soy mirando Diego Armando Está jugando Que no merezco Que están hablando Que el cinturón Que me la siga chupando No tengo yo Que hable Adriano El hermano Y el padre Que hable El papo El capo Y la madre Amigo Che compadre Andate bien A la reconcha De tu madre Frustrado de mierda Dentro pa'l costado Que te meto en esta guerra Perra Decime que te pasa Que se consiga un cinturón Porque el mío Está en mi casa Guaguasa Guaguasa Mi prima guasa Te te casa Negro que te pasa De la plaza Tonto Este lo vacuna Mufasa Quiere una remera Regalale una Que es un resentido Anda a darte un permitido Con los pibes del quito Compartigamos Vino pa 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 partido Y vos no viniste Ni a jugar un partido Pa 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 mal parido Pa 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 En la caca casa Se va dolorido Otra vez conmigo Otra vez con todo Ya quedaste en la gente De vuelta Como alto bobo Otra vez Te coja en el tonaco Que esto te lo saco Negro sos más malo Que el Paco Le duele que lo deje Como un gato Y que un pendejo de 20 Le robe el campeonato Oíme Sí, oigan En serio Porque como papo Es mayor que vos Obviamente Y que le venga a ganar Wow, en serio A cualquiera le duele Ahí se va Tiempo Mano arriba Mano arriba Loca Me quedo saliendo raro Y pues eso fue Wow Espero les haya gustado Muchisimo el video Y los invito a que se suscriban En este botón De aquí Suscribite Suscribite En realidad te vas a entretener Para que mire más videos Justo aquí Bueno, creo que ya lo puse Pero aquí Espero te haya gustado Muchisimas gracias Por haberte seguido Te creo muchísimo Y ahora rápido Como vos lo harás Bye Chau 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 Gracias por ver el video.